Hola amigos del Canal Random, comienza una nueva temporada de la serie de vuestro muñeco favorito. Así que, hoy empezamos con la serie de Chucky Temporada 2, de... ¡Entro vídeo! ¡Eh Canal Random, habéis empezado muy tarde, ya hay 800.000 canales que han hecho vídeo! Ya lo sé amigo, pero lo bueno se hace de rogar. Seguimos por donde lo dejamos, con Andy conduciendo un camión lleno de Chockeys mientras Tiffany le apunta con una pistola. Que por cierto, si no te acuerdas de la primera temporada, porque han pasado unos meses, pues pincha aquí para ver todos los episodios. Y bueno, resulta que entre todos los Chockeys hay un muñeco calvo, porque ya sabéis que en todas las películas y series los calvos son malvados. ¡Porque todos los calvos son malos! Y bueno, pues que los otros se burlan de él por su calvicie. ¡Eh tú, cabezamelón! ¡Sácate la criptonita al Sluthor! ¡Pareces un melocotón que tienes cuatro pelillos ahí! ¡Eres idéntico a Hitman! ¡Si todos fuéramos como tú, los piojos se morirían de hambre! ¡Si te miro fijamente en la calva, ¿puedo ver el futuro? Andy se da cuenta de que los muñecos no le recuerdan ni a él ni a Tiffany, y tras pegar unos volantazos random, agarra la pistola de la muñeca y se la carga. En ese momento ya se acuerdan de Andy, y todos los muñecos salen de sus cajas, así que intentan llegar hasta la cabina, y Andy decide despeñarse con el camión para deshacerse de ellos. Jake ha ido a despedirse de Devon, porque ambos tienen una familia de acogida, y Jake tendrá que irse a vivir a otra ciudad. Seis meses después llega Halloween, y Jack se asusta porque confunde a un niño con Chockey, y como es Halloween irá disfrazado de Batman con su hermano adoptivo Gary, disfrazado de Robin, el perdedor. Devon le manda una videollamada a Jake, y le echa la bronca porque le ha dejado plantado. Luego le llama a un desconocido, que le dice que sabe que está en su casa con su hermano. ¡Vaya hombre! Esto empieza a parecerse un poco a Scream, ¿eh? Nada sospechoso. Resulta que a Devon también le ha llamado el desconocido misterioso, y ahora se une a la videollamada mostrándoles que está en la puerta de la casa de Lexi y Caroline. Además le silencia mientras entra al cuarto de Lexi, con lo que Devon avisa a la policía y Jake llama a la rubia. Pero no atiende a la llamada, ya que está ocupada con la drogaina y un Drácula de AliExpress. La policía bate un récord mundial de rapidez llegando a casa de Lexi, sobre todo siendo Halloween. Y como Lexi no sabe qué pintan ahí, revisa su teléfono y lee los mensajes de Jake. Así que les pide a los policías que se queden con ellos hasta que vuelva su madre. Resulta que la pequeña Caroline no está yendo hacia la luz, sino que está yendo a terapia, e insiste en que los crímenes los cometió Chucky. Así que la terapeuta tiene una idea genial, prestarle una muñeca que casualmente tenía en la consulta para que la niña supere sus traumas. Ya que piensa que la pequeña sufre pediofobia, que es el miedo a los muñecos. Vamos a ver, dos cosas. Lo primero tendría que ser muñecofobia, porque el término que nos usa la doctora suena verdaderamente mal. Y lo segundo, con esa cara, lo único que va a conseguir es que la niña le dé un parraque. Como Lexi no se fía, tiene que comprobar que la muñeca no está viva. Así que le da una paliza y para asegurarse, le da un cuchillo a su hermana para que se proteja. ¡Madre mía! ¡Un cuchillo a una niña chica! ¡Hermana del año! Jake se presenta en casa de Devon, el cual se prepara por si se encuentra con Chucky. Luego van a la casa de Lexi, que se estaba fumando un trocolino. Y Jake, que es muy listo, se da cuenta de que la rubia consume otras cosas. Los tres van al cuarto de Caroline para ver a la muñeca, pero les interrumpe la borracha de la madre y se meten en el armario. Y cuando la señora se va, pues salen del armario. ¡Wow! Salir del armario y son guys, ¿eh? ¡Buf! ¡Qué referencia tan sutil! En fin, a la mañana siguiente, Lexi le lleva el desayuno a sus amigos. ¡Un par de manzanas! ¡Échate unos caféses, unas tostadas o algo, son miserias! Pero bueno, que ahora a ella le toca desayunar unas pastillacas. Llaman a la puerta y Caroline se encuentra a Gary y a Chucky con una bomba. Se supone que el muñeco, ¡ojo! ¡Ha llegado hasta ahí viajando en Uber! Pero se ve que a ningún conductor le parece raro que un juguete les hable y vaya solo por ahí. ¿Y qué queréis que os diga? Mira que hemos visto justificaciones malas a lo largo de la historia del audiovisual. ¡Pero es que esto es un disparate, no me jodas! Imagínate que tú eres un conductor de Uber, ¿no? Estás ahí trabajando 16 horas al día, eres muy feliz, y de repente te encuentras en medio de la calle que te hace señas un muñeco de 50 centímetros, ¿vale? Con el móvil en la mano, tú tienes que levantarte para abrirle la puerta a un muñeco que habla y te dice, no, llévame aquí que quiero matar gente. ¡No! ¡Eh, caralrando! ¡Me has quedado con Gary! Pero vamos a ver qué ha dicho que siempre usa el Uber, siempre va solo menos esta vez. Además, ¿qué pensará el conductor de un niño de 9 años que se sube a un Uber con un muñeco horroroso y una bomba? ¡Pero de verdad alguien vestó normal! Y ojo que viajan en Uber a otra ciudad, a otra ciudad un niño de 9 años y su muñeco que lleva una bomba. Que aunque los dueños de Uber piensen que los conductores son robots, realmente no es así. Y si un conductor ve a un niño de 9 años con un muñeco y una bomba, digo yo que le llamará la atención. Jake y Devon se encuentran con esta desagradable sorpresa y descubren que el hermano adoptivo de Jake se piensa que se trata de un juego. ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¡Suscríbete ahora para conocer la iniciativa Canal Random! El plan de Chucky es esperar a que baje Lexi para detonar la bomba, la cual tiene un alcance de 2 metros, y es que resulta que no le importa sacrificarse porque parece que hay varios choquis que consiguieron sobrevivir a la caída por el barranquillo. Por cierto, no se encontró el cuerpo de Andy en el siniestro, así que es bastante probable que siga vivo. Esto es una cosa que pensé yo hace años que, by the way, os regalo. Si no veis el cadáver, es que no está muerto. Jake intenta avisar a Lexi por el WhatsApp cutre. ¿Pero no deberían salir las conversaciones anteriores? ¿O es que suele borrarlas habitualmente? Es un misterio muy misterioso. En fin, da igual. La rubia no se entera de nada porque anda endrogainada. Y cuando baja Lexi, Devon le pega una descarga a Chucky, que suelta la bomba. Pero el inocente Gary se la lleva porque aún piensa que es un juego y... ¡Explota! Entra un humo de color verde, el color del cutrerío. Y ojo al humo, que en él se distingue la cara de Chucky. ¿Por qué? Pues porque sí, porque es gratis. Porque aunque no tenga el más mínimo sentido, al director le pareció que eso quedaba bien. La única víctima de la explosión fue Gary. Y Jake cuenta que él fabricó la bomba, lo cual es mentira. Hombre, claro, no les iba a decir que un muñeco asesino la construyó, se llevó al niño y viajaron en Uber hasta Hagensack. Perdón que insista con esto, pero es que esto no se lo cree nadie salvo el guionista. Vete tú a saber el leño que se fumó para pensar que esto era buena idea. En fin, que la terapeuta decide que, como fue un accidente, lo mejor es que los manden a Burlington, un centro donde también estuvo internado Charles Lee Ray, y donde anda un tal Trevor Kane, que era un random que le hacía bullying a Lexi, al cual internaron ahí por culpa de la madre de la rubia. Allí les espera la hermana Ruth, que les da la bienvenida, y les pondrá las pilas a estos tres pellizcabombillas. Parece ser que en un paquete llega Chucky, o quizás sea un troleo del guionista, porque ya sabemos que el muñeco ahora siempre viaja en Uber. ¿Tendrá tarjeta de crédito asociada a su nombre? Es un misterio, muy misterioso. Y bueno, que esta segunda temporada comienza bastante bien, a pesar de que el guionista se piense que somos tontos. Pero bueno, si queréis que continuemos con el siguiente capítulo, necesitaremos muchos likes. Dale al botón, que no se gasta, hombre. A lo mejor se te desgasta el ratón, pero el botón del like no. ¡Hala! Fin. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.